La alegría Para mí el amor es el sol Lo entendí en este atardecer Disminuirá su calor cuando llegue la noche Pero no se va, créeme Se mantiene en su punto de luz Sé que cuesta verlo en el sur Aunque algo ha cambiado Acaso no has notado Es la alegría la que me está llamando La que me está encontrando Para no dejarme ir Tanto buscan sonrisas En otros cuerpos Si estaban dentro Aunque el sol Ya tenga su luna Las nubes Llueve, llueve 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 Que ustedes escuchan No sería posible Sin, Patricio Cano En las percusiones André Belavarría En el charango Alena Adams Alena Adams En el bajo Diego Monsalve Los vientos El currúf Esteban Rivera La guitarra Edgar Hermosilla En el violín Darío Burgos En el piano Van a revolta Van a revolta Van a servirle Esta canción Me gustaría que me acompañen todos Y dice así Este universo mío Este universo mío Este universo mío A ver Este universo mío Compr myself Dio Este universo mío Este universo 민 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!